Vamos a hablar sobre dos temas, el eurocentrismo y la historia universal y el caracacentrismo y la historia de Venezuela. Comenzamos con el eurocentrismo. ¿Qué entendemos por eurocentrismo? Es una visión o cosmovisión que coloca a Europa como centro del mundo, que presupone la historia europea superior a otras, ayudando a producir y justificar la posición dominante europea dentro del sistema global. ¿Qué entendemos por el eurocentrismo? El eurocentrismo es el primer sistema realmente mundial a partir de la empresa colonizadora, o sea, Europa es la madre de la globalización. Así tenemos que los descubrimientos geográficos inician a finales del siglo XV y vamos a ver la expansión europea desde este siglo hasta el siglo XX. Vamos a ver la presencia europea en América, en África, en Asia, en Oceanía. Fíjese un ejemplo de Hegel, el filósofo alemán. Él decía, América debe ser eliminada del ámbito en el que se ha movido hasta hoy la historia mundial. Lo que allá ha sucedido hasta ahora es solo un eco del viejo mundo. O sea, para Hegel, nosotros los americanos somos simplemente un espejo de Europa. Pero no solamente él, Leopold von Ranke expresaría que China y la India no tenían historia, su condición pertenece más bien a la historia natural. El paradigma eurocéntrico es el que divide la historia en antigua, media y moderna. Y tenemos un ejemplo de Jules Michelet, el historiador francés, que se cuenta entre los primeros en utilizar el término renacimiento para definir un periodo de la historia de Europa. Es decir, los historiadores europeos fueron los que realizaron la periodización de la historia global, de la historia universal. Esta historia universal se ha escrito desde la visión eurocientista. Es decir, como centro Europa, ella ve la humanidad, desde su periodización hasta su interpretación del mundo. Cuando nosotros, en primaria, en bachillerato, leíamos los libros de historia universal, la periodización y la visión que estábamos leyendo era la visión de Europa. Vemos nosotros que en esos textos de historia universal es prácticamente inexistente África. Se lee muy poco sobre la civilización japonesa, la civilización china. Solamente estudiamos lo que Europa quiere que nosotros sepamos de la historia mundial. Por otra parte, en el número dos, lo que yo denomino el caracacentrismo. Hay un dicho muy popular en Venezuela, y sobre todo lo dicen los caraqueños, de que Caraca es Caraca y lo demás es Monte Culebra. O sea, todo gira en torno a Caraca. Todo se mueve en torno a Caraca. Pero no siempre fue así, porque la presencia española en nuestro territorio se inicia en el siglo XVI. Y es en el siglo XVIII cuando se crea la Capitanía General de Venezuela en 1777 con la capital en Caraca. Porque antes, durante el siglo XVI y siglo XVII, parte de Venezuela dependía de la Nueva Granada y otra parte de Venezuela de la Audiencia de Santo Domingo. A partir de allí, Caraca irá ejerciendo su hegemonía. Pero, como veremos en trabajos que presentaré más adelante, Valencia peleará esa capitalidad a Caraca. Cuando toma el poder de Paes, a partir de 1830, encomienda a Rafael María Varal escribir el primer libro de historia de Venezuela. Y nos encontraremos que la visión que tiene ese libro de historia de Venezuela es la visión de Caraca. Es decir, cómo Caraca ve a Venezuela, cómo Caraca piensa Venezuela. Y más aún, cuando vemos nosotros que en el siglo XX, a través de los medios de comunicación, Caraca se consolida y Venezuela piensa en función de Caraca. Es decir, Venezuela se caraqueñizó. Pero, en los años 80 del siglo XX, aparece una alternativa a esta historia nacional caracañizada. Que es la historia regional local. Que representa la visión real de Venezuela. Partiendo de pequeños espacios hasta llegar a lo nacional. Es la descentralización de la historia nacional. Y entre los historiadores que van a promover la historia regional y local, encontramos a los maestros Aristes Medina Rubio y Cardoso Galoé. Podemos concluir que la humanidad vive nuevas realidades. La preponderancia ejercida por Europa ha concluido, dejando espacio a nuevas potencias, como China, Japón, Rusia, Corea del Sur, Japón. Es decir, ya Europa no es el centro de la tierra. Con respecto a Caraca, lamentablemente vemos cómo el centralismo mantiene viva la hegemonía caraqueña. Todavía se piensa en función de Caraca. Todavía se diseña Venezuela en función de lo que piensa Caraca con respecto al resto del territorio nacional.